Los liberales de todo el mundo han de centrar también su atención aquí en México y no sólo en la India o sólo en Brasil, en donde por supuesto que se encuentran enfrentando todos los conflictos que generan los gobiernos autoritarios populistas y deben hacerlo también, dice The Economist, porque la democracia en México está seriamente cuestionada y sólo puede ser defendida a través de los votos. Sí, la bestia es en realidad un falso mesías que busca la división social a través del pueblo, que siempre lo apoya él, por lo que no existe la sociedad heterogénea, diversa y plural, frente a sus adversarios que no pueden opinar distinto, sino que son neoliberales, conservadores y toda esa retaíla de adjetivos que le conocemos al gran demagogo. Por eso en efecto es un trancazo durísimo el de una publicación internacional a los afanes de trascendencia y de gloria que tiene esta visión tiránica de Andrés Manuel López Obrador. Fuerte, documentado e incluso políticamente progresista al convocar a la sociedad mexicana con el voto de tener esas pretensiones autoritarias, también es un llamado al mundo respecto del desastre que está ocurriendo en nuestro país. Pero un llamado fundamentalmente a los mexicanos. Sí, a nosotros para el próximo 6 de junio enfrentar el dilema del autoritarismo o la defensa de la democracia. Ahí, en las urnas, igual que la realidad, que los datos que contrastan siempre con la propia demagogia es donde vamos a demostrar precisamente esa fortaleza que tienen las instituciones y ese resguardo y cariño que tenemos muchos en la construcción de nuestra incipiente errática, difícil democracia. Ahí, ahí nos vemos el 6 de junio contra las pretensiones autoritarias. Guau, 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 guau. Tenía rato que no poníamos a Marco Alevario y la verdad es que sí tengo ganas de ponerlo porque de pronto se ha vuelto muy famoso. No, la verdad que le he tomado mucho aprecio a la revista Etcétera por todo el... La buena vibra y la solidaridad de equipo. Es un medio importantísimo a nivel nacional y Marco es... Los libros son brutales, ahorita les cuento. Marco es un periodista que... De verdad que yo ya quisiera hablar como habla él. Tiene una manera de hablar brutal y así escribe. Y es un hombre al que le toma la llamada expresidentes, Loret. Puede entrevistar a quien quiera. Tiene un nivel en el mundo periodístico muy, muy consolidado. Y por eso es que me da mucho gusto que de pronto Marco se animó. Marco, es de estos periodistas que les costó... O que mejor dicho se tardaron en ocupar la nueva forma de comunicar que es esta, la de las redes sociales. Marco era de los periodistas ortodoxos. El papel, la tinta, la revista, la columna y los libros, la investigación, el reportaje. Pero las redes eran nada más como un soporte y lo hacían en Etcétera. Muy bien porque la cuenta de Twitter es gigantesca. Pero hasta ahí, Twitter. Y sí, un día le dije a Marco, Marco, ¿por qué no? ¿Por qué no haces tu canal? Y me dijo, sí, tenemos. Estamos en Etcétera. Dije, ah, cabrón, si tienes canal. Nunca te he visto. Y fue cuando les comencé a recomendar Etcétera. Y a la par, los videos de Marco comenzaron a ser frecuentes. Antes encontrabas un video de Marco una vez a la semana. Después los encontrabas diario. Ahora encuentras, yo creo que 4 o 5 durante el día. O sea, se le ha pasado. Le encantó, le gustó mucho. Y ha encontrado una respuesta brutal en el público. Comenzó a hacer sus en vivos. Yo les recomiendo 8 de la noche, revista Etcétera. El canal, así se llama. Los pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en el portal de etc.com.mx. Y en el canal de YouTube que está haciendo programa en vivo, noticiero en vivo. Un noticiero en vivo a las 8 de la noche. Y entrevista. Entrevista de repente a algún personaje de la vida nacional. Apenas tuvo una de Felipe Calderón. Que de verdad, no se la pierdan. Yo vi la de Atípical y la de Marco. Y en la de Marco hay todavía más carnita, eh. Déjenme decirles. Dijo, hay dos, tres cosas, Felipe, bastante importantes. De escuchar en un expresidente. No se la vayan a perder. Pero brutal. Y apenas tuvo a Lorenzo Córdoba. Y ayer tuvo a los Chuchos. Bueno, a Chucho. Este, a Jesús. Allá en el expresidente del PRD. En fin. Es un personaje brutal. Por eso, no he puesto tantos videos de él. Porque dije, ya tiene su canal. Ya están haciéndole la lucha. Si yo pongo muchos videos de él. Pues si el tema es que si quieres verlo. Hay que ir a su canal, ¿no? Y... Y entonces, por eso tomo nada más, como siempre. Lo que él sube a Twitter. No lo que sube a su canal. Muchos de esos videos están cortados porque son extractos. Del video largo de YouTube. Así que les recomiendo mucho. Vayan a su canal. Revista Etcétera. Punto com.mx Pero en el canal es la revista Etcétera. Marco Levare Turcot con estos videos. Y todos los días a las 8 de la noche. De lunes a viernes. Un noticiero que hace muy puntual. Muy bueno. En vivo. Completamente en vivo. Y... Me da mucho gusto poner... De vez en cuando sus videos. No quiero poner tantos. Para que nos veamos obligados todos de irlo a ver a su canal. Por eso dejé. Dije. Hay que dejar que crezca el canal de Marco. Y yo mientras... No pongo tantos. Pues para irlo a ver allá. Yo también me meto. Muchos de ustedes que ven a Marco. Me han visto que llego al chat de... Del noticiero. Oigan, pues este... Me llegaron libros. Creo que este es uno de los mejores libros que se ha escrito al respecto. Del periodismo. Este periodismo que es de ficción. Ah, pues así se llama. Periodismo de ficción. El periodismo de ficción de Carmen Aristegui. Voy a hacerme... Cerrada. El periodismo de ficción de Carmen Aristegui. Es uno de los mejores libros en este tema, ¿eh? El periodismo de ficción de Carmen Aristegui. Lo escribe Marco Levario Turcot. El amigo que vimos en el video inicial. Muy recomendado. Los libros los venden en la revista, etc. O en las librerías. Pero puede comprarlo directo. Y en una de esas, este... Se lo pide dedicado de Marco. Y Marco se los dedica sin bronca. Y este libro que es un agasajo. Relatos y estampas literarias. Delirios. De Marco Levario Turcot también. Virgen de Medianoche. Es una clara muestra de la habilidad del autor para retratar con honestidad la realidad costumbrista de los invisibles habitantes de una ciudad de México. Pródiga de crónicas irreverentes. América Pacheco. Es un libro. Dicen... Este sí no lo he leído. El otro sí lo leí en la universidad. Pero este no lo he leído. Y este... Y me lo voy a echar. Tenía muchas ganas de leerlo. Gracias Marco. Gracias de verdad por los libros. Gracias a Gaby que me los envió. Este... Y a algunos de ustedes les han llegado estos libros. Porque Marco nos regaló libros para suscriptores. Y les voy a ser sincero. Tomé la decisión de regalarle primero aquellos que donaron cuando Marco necesitaba más de nosotros. Agarré algunos... Algunos de los que... No digo no. Tampoco nos regaló tantos libros. Entonces... Vi quienes donaron más. Y de los que tuve contacto. Porque no todos me mandaron sus recibos. Y les hemos estado... Enviando libros. Hemos estado ayudando. Y por cierto... Gracias Gaby. Me mandó chocolates Gaby. Me mandó chocolates Gaby Riff. Gaby no hagas eso. Ya le estoy empacando los chocolates. En fin. Gracias. Gracias por estas muestras de cariño. Vámonos. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Bienvenidos a la red de información digital. Vamos a empezar... Tarde, pero vamos a empezar con notita. Y es una de las notas del momento. Es de las notas que tenemos que hablar. El mega madrazo que le metieron a López Obrador. Con esta portada. Imagínense. Nada más fue la portada. Pero si hay contenido en la misma. Pero bueno. Que brutal golpe. Que brutal golpe previo a las elecciones. Eso quiere decir que el mundo está muy atento. A lo que va a suceder en México. Con las elecciones del 6 de junio. Por eso es tan importante. Que no soltemos este tema. Es muy... Ay, qué güey. Perdón, perdón. Ahí está. Ahí está. Vamos a hablar de esta portada muy rápido. Perdón por tardarme tanto en los agradecimientos. Pero voy rápido con la... Con esta... Esta... Híjole. Este golpe que recibió Obrador. Brutal, brutal, brutal. Que la verdad lo tambalea. Lo pone muy, muy enojado. Reaccionó todo el día. Ya escribieron una carta. Ya... 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 Ya se puso como cuando le echa uno sal a... A las babositas que andan ahí caminando en la pared. Así está Obrador ahorita. Retorciéndose con la sal que le cayó. Pobrecitas babositas. AMLO, el falso mesías de México. Así lo describe en su portada The Economist. El presidente López Obrador representa un riesgo para la democracia en México. O sea... Eso es todo, ¿eh? Eso es todo. No, no hay más. No hay más. Con eso tuvo Obrador para que miren. Uy, uy, uy. Es la portada. Y le llama El falso mesías de México. AMLO. El falso mesías de México. Y representa un riesgo para la democracia en México. No, no. Bueno. Se ha puesto. Pero la portada es brutal. Brutal. De verdad que... Es de... De antología la portada. Es... Es un verdadero madrazo. Yo... Yo felicito a The Economist por esta portada. La verdad es que... A ver si eso ayuda a que le baje tres rayitas el presidente. Tres rayitas porque se trata de nosotros. O sea... Vean la forma en que contestó por el asunto de la violencia que se ha desatado contra los candidatos. Dijo que era amarillismo. O sea... Es ese problema con Obrador. Se ha convertido en la bestia. Como le dice Marco Levario Turcote. Y como le dice Broso. Y como le dice Loret. Es la bestia. Que conste que aquí ya le decíamos la bestia desde antes. Pero... De verdad es que... Se ha convertido en un monstruo. En algo... Insensible. En una cosa que... Va destruyendo, absorbiendo... Por donde pase Obrador. Hay desgracia, muerte... Abandono, sufrimiento. Es impresionante. Y... Y el mundo ya se dio cuenta. Pero también es predecible. También nos damos... Nos damos cuenta que... Que él... Es muy sensible a estas cosas. Y eso ayuda. Eso ayuda para tambalearlo. López Obrador representa un riesgo para la democracia en México. Y se dirige el próximo mes a elecciones. Cosa que le preocupa mucho al mundo. Y así lo titula en esta portada de Economist. Es una revista que aparte tiene... Tiene una influencia a nivel internacional brutal. Y... Y muchas de las decisiones que se toman... En el tema de inversiones. En el tema de... O sea, de hacer negocios reales. No... No de irte a comprar... Una refinería que... Tiene... Más deuda que lo que costó. Es una estupidez. Es el peor de los momentos para las refinerías en Estados Unidos. Y más para esa que está señalada de... Altamente contaminante. O sea... Esta revista sí es para los que sí les sube agua al tinaco. Y saben hacer negocios. El medio inglés publicó la que será la portada del próximo jueves. Además, espérense. Nada más le dieron un... Así, un toquecito. Todavía no está la revista. Nada más dejaron conocer cuál va a ser la portada de la revista. Y ya. Y bolas, papá. Con eso tuvieron... Ya la revista ya se imprimió. La revista ya se está distribuyendo. Ya se distribuyó. Y más con tiempo de Europa. Pero... A México y a América le llegó antes. Así de fácil. Digo, le llegó este aviso. Se publica esta portada. Y con eso tuvo. Por eso les digo que... Me da risa porque... Se tambaleó con la portada. Ahora falta leer el artículo. En la que aparece López Obrador, escoltado de las Fuerzas Armadas e instalaciones de petróleo mexicanos. Una institución y una empresa que han recibido un fuerte impulso bajo la presente administración. The Economist menciona el clima de animadversión promovido en el discurso del mandatario. López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos. El pueblo, con lo que se refiere a quienes lo apoyan, como atinadamente lo dijo Marco, y la élite, a la que denuncia a menudo por su nombre como delincuentes y traidores, a los que culpa de todos los problemas de México apunta. Pero, pero ahí tiene él, o sea, si su gobierno y su equipo son puros fifís. En fin. El medio también cuestiona la autenticidad de la defensa de la democracia que el presidente asegura representar. Pues cuando se plantean objeciones a sus proyectos, estrella y convoca consultas. Consulta que no convocó para comprar una refinería. Llama mucho la atención, ¿no? Elige un pequeño electorado que sabe que se pondrá de su lado. Cuando lo hace, declara que la gente ha hablado, incluso ha pedido un referéndum nacional sobre si enjuiciara a cinco de los seis expresidentes de México por corrupción, comenta. De Economist también destaca la incertidumbre que se vive dentro del sector empresarial por las políticas del mandatario, así como la intención ya expresa de López Obrador de reformar e incluso eliminar los organismos autónomos del país, incluyendo el Instituto Nacional Electoral. Que no ha dejado de ser blanco de sus críticas. Y bueno, y ahora el Banco de México, que ya es el segundo en la mira. Los próximos tres años, referiéndose a lo que queda de su sexenio, determinarán la profundidad y duración del daño que hace a México y su democracia. Tiene prohibido buscar la reelección, pero está tratando ilegalmente de extender el mandato de un juez amistoso de la Corte Suprema. Agrega de Economist al referirse a la llamada Ley Saldívar. O sea, es que están en todo en el mundo, ¿eh? En el mundo están, pero miren, perfectamente informados de lo que está ocurriendo en México. En el medio, subraya que si bien la situación económica de México no ha mejorado bajo el mandato de López Obrador, éste aún cuenta con el 61% de aprobación entre las y los mexicanos, que por cierto se cayó, se cayó, volvió a caerse cuatro puntos y ya bajó del 61% a 57%, 56% y medio por ahí. Volvió a caer, sigue cayendo López Obrador, ¿eh? ¡Qué bueno! Porque eso se refleja en las urnas. Es preocupante las encuestas que presentó Latinus y Reforma, que no son definitorias y yo la verdad soy muy prudente de estos levantamientos donde son mil las muestras, pero sí te dan una referencia de cómo va la cosa, aunque los últimos comicios tanto de México como de Estados Unidos nos han demostrado que las encuestadoras han quedado completamente contrarias a los resultados finales. Esa también es otra realidad. Las instituciones de México son fuertes, pero pueden ceder ante el asalto sostenido de un fanático con apoyo popular. Un fanático con apoyo popular. No, bueno, qué madriza le meten. Por ello, el medio remarca que los partidos de oposición deben trabajar juntos para frenar a López Obrador, aunque reconoce que esas mismas formaciones son las culpables del fuerte apoyo mostrado hacia el presidente. Los partidos hicieron un pobre trabajo en cuanto a ayudar a aquellos que fueron olvidados durante el largo boom que siguió a la liberación de la economía en la década de los 80, agrega. Y sí, pues eso es lo que hemos dicho. El problema es que también quedaron a deber muchísimo a México los partidos cuando gobernaban. Empezando por Fox. O sea, logró sacar a Pri de los pinos después de muchos años, pero ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió si de pronto no cambió nada? Y Fox, la verdad, tuvo un terrible gobierno. Terrible. Al final, los números eran muy decepcionantes para lo que prometió. Luego llega Calderón y endereza el barco de Fox, pero inicia la famosa guerra contra el narco y y bueno, fue brutal la reacción de de la descomposición del crimen organizado en México que que quien fuera, todos aseguran que quien fuera el presidente de Tomo le iba a reventar ya estaba descompuesto. Y mucha culpa esta tenían de Fox para atrás. Pero bueno, se le toca a Felipe y Felipe se convierte en uno de los presidentes más señalados por este tema, ¿no? De el alto nivel de violencia que no había en México, que de pronto se soltó. pero otra vez un pueblo jodido, abandonado, sin oportunidades. Y luego llega Peña Nieto y bueno, a los dos años ya había crisis económica, a los dos años de su gobierno. Y nuevamente un sector de la población, un gran sector de la población, pues más de 50 mexicanos viviendo en la pobreza extrema. Más de 50 mexicanos viviendo en la pobreza extrema. Es obvio que buscas quien te la pague, ¿no? Llega el falso mesías, como le dice el Economist. Usa un discurso muy, muy encantador. Te promete que habrá justicia. No te dice de qué forma. Jamás dijo que lo que iba a hacer era empobrecer al país para que no tuvieras que envidiar la riqueza de otro, sino que todos fuéramos pobres. Ese es el único problema que no nos explicó cómo iba a resolver la pobreza. Bueno, la resolvió volviéndola un estándar de vida en México. Y hoy en día es el peor presidente que ha gobernado a esta nación. Con todo y los peores actos y estupideces de los otros expresidentes, con todo y eso, López Obrador se está consolidando como uno de los peores presidentes que han gobernado este país. Es de verdad muy difícil. Bien por The Economist. Bien por The Economist. Se puso López Obrador como loco. Ya Marcelo Ebrard envió una carta al editor. Dice la opinión y el llamado sorprende no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa. Señala la carta virulencia y fragilidad argumentativa. Bueno, da mucha risa cómo se intentan defender en este gobierno y recibieron la carta y ya. ¿Y saben qué van a hacer? Pues la van a publicar, como es el derecho. Pero y ya, pues todo el mundo le va a dar risa. O sea, no se están diciendo mentiras. La verdad es que el medio está siendo muy puntual. Ni cómo taparlo. Y luego Marcelo Ebrard. O sea, como para que le conteste The Economist el siguiente reportaje, la línea 12. O sea, esto se anda buscando Marcelo Ebrard. Que el siguiente reportaje de The Economist sea en la portada la línea 12. Que le sigan rascando las bolas a Gorila y van a ver. A Goxila, perdón. Gorila. Es que es a King Kong, ¿no? Bueno, ya me voy. Ya me voy. Estoy diciendo idioteses. Cuídense mucho. Me da mucho gusto verlos. Gocemos todos esta bella portada. Un trabajo brutal. Y vamos a seguir viendo cómo se retuercen. Que no les queda otra. Nada más retorcerse. Y luego, Obrador, hacer un nuevo montaje. Un nuevo show. Madrear al jefe Diego o alguien para que se distraiga a todo mundo. Y ya no ven la portada. Y como dice Obrador, miren, algo así se aprovecha Obrador. Un día lo dijo en la mañana, ¿se acuerdan? Que al final de cuentas los pobres no leen ese tipo de prensa. O sea, si Obrador sabe que allá en las colonias, pues no van a agarrar The Economist y la van a andar cargando. O sea, eso es lo que se aprovecha, de lo que se aprovecha Obrador. Por eso es que nosotros hay que compartir la imagen y contarles a los mexicanos que en el mundo están preocupados y que los periodistas del extranjero, medios como The Economist, pues están señalando a López Obrador como un falso mesías y como un peligro para la democracia. Así de sencillo. Cuídense mucho, tenemos esta misión, esta, esta, hay que compartirla, hay que compartirla, descarguenla y platíquenle a quien más puedan. Porque el presidente sabe que no va a llegar esta revista allá a las colonias, pero con que lo colguemos en nuestros muros de Facebook, tarde o temprano le va a caer y ponganle una descripción abajo, ¿no? La revista británica considera que López Obrador es un falso mesías y un peligro para la democracia. No necesitan ponerle más. La bestia tiene que ser exhibida. Ahora sí me voy. Denle like, suscríbanse. Si no les gustó, pues no le den like. Activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Cuando llegan, cuando llegan, pues no llegan siempre. Y no se les olvide seguir trabajando duro, duro, todos los días, para que el 6 de junio vayan a votar aquellos que todavía no se definen. Ya son los últimos meses. Vamos a ir, las últimas, las últimas semanas, perdón, esta y la que sigue. Y iremos haciendo contenido ya más cercano a la elección. La próxima semana tenemos algunos programas especiales donde vamos a hablar de cómo votar. Quiénes van en la segunda posición por si quieren hacer su voto útil, su voto razonado. Lo que ustedes consideren que hay que hacer. Pero sí tener por lo menos una visión de cómo están las cosas si ya ustedes toman su decisión. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Yo los veo en un siguiente video. Vámonos. 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 ¡Gracias!